Las mariposas Las mariposas Que habían allí Hoy no sé dónde reposa Una vez te confesé al oído Que me había ilusionado contigo Consigo solo y me pregunto qué pasa Que en contra tengo todo, todo Y hasta se refleja en mi rostro Un mar de lágrimas Y un corazón roto Un mar de lágrimas Y un corazón roto No sé si tenga sentido seguir Detrás de alguien que está cerca y se aleja No sé si tenga sentido seguir Detrás de alguien que está cerca y se aleja Mi árbol ya no tiene hojas Hoy solo quedan ramas secas Y ya no llegan las palomas Haciendo nidos como ayer Las velas siguen encendidas Hablándome con su silencio Y hoy solo falta que me digan Que no estoy en tu pensamiento Y si es así Que me quemen las velas Que amanezca llorando Que aumenten las heridas Que acaben con mi vida Por estarte esperando Que me quemen las velas Que amanezca llorando Que aumenten las heridas Que acaben con mi vida Por estarte adorando Nada ha cambiado Todo es igual Y sigo sufriendo mi rey Aunque las velas vienen y van De algún modo dejan huellas Tu mirada es la culpable de todo Porque en tus ojos vi el encanto escondido Un poco tímido pero entusiasmado Me puse de acuerdo contigo De repente nos injustamos Y nos invadió el amor No sé por qué has huido Y nos invadió el amor No sé por qué te has ido No sé si tenga sentido seguir Detrás de alguien que está cerca Detrás de alguien que está cerca Y se aleja No sé si tenga sentido seguir Detrás de alguien que está cerca Y se aleja Mi árbol ya no tiene hojas Hoy solo tiene ramas secas Y ya no llegan las palomas Haciendo unidos como ayer Las velas siguen encendidas Hablándome con su silencio Y hoy solo falta que me digan Que no estoy en tu pensamiento Y si es así Que me quemen las velas Que amanezca llorando Que aumenten las heridas Que acaben con mi vida Por estarte esperando Que me quemen las velas Que amanezca llorando Que aumenten las heridas Que acaben con mi vida Por estarte adorando Oh, 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 oh